En mi colegio había dos clases, en una estaban los mayores y en otra los pequeños. Teníamos un profesor, yo, que mandaba a los alumnos. Vosotros tenéis que hacer unas fichas que os estoy dando. Y tú tienes que hacer los deberes que te cuento en la pizarra. Ahora hay más cosas modernas y hay pizarras electrónicas y todo que no había antes. Pero lo que más me gustaba era cuando mi amigo Enrique no quería ir al colegio. Y el padre no era. No, pero no. Primero el padre. ¡Hay que ir al colegio! ¡Hay que ir al colegio! ¡Hay que ir al colegio! Ahora la madre le conseguía meter en el colegio. Bueno, eso dirá, se tiraba toda la mañana llorando. Nos gustaba mucho juntarnos con otros pueblos para hacer competiciones. Vamos a hacer una competición con las marionetas. La carrera. La carrera. ¿Venta? ¡Sí, pa' ver! Pero en el colegio, en el enfado también puede participar. Muy bien, bravo